¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vale, entonces, ¿estamos con quién? Soy Maribel. ¿Y tu apellido, Maribel? Soy Maribel Durán Santos. Durán Santos. Durán Santos. Y tú eres familia de Cintia, ¿verdad? De Cintia, sí. Soy su tía pequeña. ¿Pequeña así? De edad. ¿No muy alta? No, de edad. Soy la tía pequeña, de edad. Muy bien, muy bien. Vale, Maribel, ¿dónde vives? Vivo en Torrejón, que es un pueblo muy cercano a Madrid y bastante grande. ¿Naciste en Torrejón? No, soy de Madrid. Nací en Madrid capital. Ah, vale. Sí, ajá. ¿Pero tu familia, tus padres, de dónde eras? Mis padres vienen de Toledo, son de Toledo, de un pueblo de Toledo pequeño que se llama Puebla Nueva. Y bueno, se vinieron para acá, para Madrid a trabajar, emigraron a Madrid y aquí nacimos mi hermano y yo. ¿En qué año vinieron? Mis padres llegaron en el año 60. En el año 60 llegaron a Madrid capital. ¿Pero venían de Puebla Nueva? Venían de Puebla Nueva, un pueblo pequeño cercano a Talavera de la Reina. Y bueno, pues vinieron para acá a la industria que había aquí en Madrid. Bueno, digamos, eran fábricas de cerámica y bueno, lo mandaron llamar para que se viniera para acá a trabajar y aquí se vinieron mis padres y aquí nací yo. Entonces, ¿todavía tienes familia en Puebla Nueva? Sí, todavía tengo, me quedan dos tíos me quedan allí. ¿Dos tíos? Dos tíos, ajá. ¿Hermanos de tu padre o de tu madre? No, me queda un hermano de mi padre, el hermano pequeño y el marido de una hermana de mi padre. Ah, vale. Que es total, lo considero tío. Claro, claro. Igual. Sí, sí, sí. Vale, entonces ¿a qué te dedicas? A ver, yo tengo dos trabajos. Sí, ¿por qué dos? En España hay escasez y yo me estoy llevando todos los trabajos. A ver, tengo dos trabajos pues porque, a ver, me gusta trabajar y aparte necesito trabajar porque, bueno, a ver, voy a ser abuela y tengo muchos más gastos y bueno, tengo un trabajo por la tarde y otro trabajo por la mañana. A excepción de algunos españoles, que la verdad lo siento. ¿Cuántas horas trabajas en el día? Nueve horas. Nueve horas. Un día largo, ¿no? Sí, bueno, pero es entretenido, está bien. ¿Sí? Sí, está bien, me gusta mi trabajo. Pero, ¿tienes el fin de semana libre? Sí, el sábado y el domingo no, no trabajo, tengo para descansar y bueno, pues bien, me da tiempo a relajarme. Muy bien, entonces, ¿cómo ves lo de ser abuela? Ah, eso es lo que peor, eso es lo que peor, bueno, o sea, estoy súper contenta, lo que pasa que mi punto flaco es, ya sabes, ¿no? ¿Qué? No, ¿qué? El creer. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, a ver, eso de pasar ya a ese punto de ser abuela es como que me siento más mayor, aunque no lo soy mentalmente, o sea, no soy mayor, no, 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 me niego, me niego. No, no. Voy a ser una abuela joven, muy joven, sí. Sí, vale, pero ser abuela, sí. Y, mira, una cosa, en Inglaterra, ser abuelo, ser abuela, no significa mucho, no hay, no viene un trabajo con ese papel, pero en España, los abuelos tienen un trabajo importante. Pero, vamos a ver, la base, ahora de que casi todas las mujeres puedan trabajar o todos puedan trabajar, son gracias a los abuelos. Sí. Hay un dicho en España que se dice que si los abuelos se levantaran en huelga, el país se paralizaría porque no podrían ir a trabajar. Sí. ¿Entiendes? O sea, el papel de los abuelos, igual que, por ejemplo, han sido mis padres, ¿no?, pues ahora me toca a mí, yo cuando mi hija se tenga que ir a trabajar o eso, yo si me tengo que quedar, me voy a moldar a lo que... Sí. Entonces los abuelos cuidan de los nietos y los padres van a trabajar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Así es, en España es así, tienes que, bueno, los abuelos hacen que los hijos o las hijas puedan ir a sus trabajos. Sí. Porque si los niños están enfermos en la guardería no te los tienen, llaman a los padres, entonces se quedan con los abuelos. Sí. Y muchos, los padres no quieren llevarlos a la guardería y los abuelos que los lleven prefieren criarlos ellos. Sí. Entonces... ¿Sabes lo que me gusta de España, lo que veo? Que si los abuelos cuidan de los nietos. Y que alivio, ¿no? Sí. Los padres no tienen que pagar a un camburo, ¿vale? No, eso nunca. Pero también los hijos cuidan de los padres. Ah, sí. Cuando son mayores, sí, y es muy bonito, es como un ten con ten, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es por principio, o la educación que tú has recibido. O sea, es por principio, es decir, mis padres han hecho todo. Yo creo con mis padres, en mi caso particular, yo he intentado, y no les he dado todo lo que ellos me han dado a mí. Sí. Ni mucho menos. Sería difícil, ¿no? Sería muy difícil. Pero dentro de lo que yo he podido, he intentado hacer todo lo que he podido con ellos hasta el último momento. Sí. Vale, y bueno, Maribel, en tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? No tienes. Yo no tengo tiempo libre, no tengo tiempo libre. Mira, me gusta ver un programa de televisión, que me encanta, que es de cotilleos. ¿Cómo se llama? Sálvame. 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 Y hace, o sea, como que me inhiba de todos los problemas, que bueno, que me olvide que yo tengo los míos. Sí. Y me digo, pero si esa los tienes también. Sí. Y peores, ¿no? Y peores. Así que bueno, yo soy capitana. Sí, sí, sí. Vale. No. ¿En tu trabajo? ¿Tu trabajo es físico? Es físico. Me tengo que mover mucho y coger mucho peso. Con lo cual, quiero decirte, pues, yo creo que sí. Lo peor sería estar sentada todo el día, ¿no? Porque... Sí. Pero el que tú estés haciendo diferentes posiciones o diferentes cosas, yo creo que no. Muy bien, muy bien. Que está... Sí. Y como ves, mira, hemos hablado con Quique sobre la familia Quique y tu hija Leti. Sí. Bueno, quieren tener tres hijos. ¿Qué opinas de eso? Que no me lo creo. ¿No? Que no me lo creo. A ver, va a tener el primero y... Y no más. Y no más. Y seguro que no más. Espero que lo pase. Vale. Bueno. Lo estoy viviendo yo, o sea que... Nunca se sabe, ¿no? Bueno, no, yo creo que no. Tres no. Solo dicen soñando. Muy bien. La última pregunta. ¿Has estado en Inglaterra una vez, no? Sí, una vez. Sí. Y allí hemos grabado unos vídeos. Sí. Pues... ¿Cómo lo ves, Inglaterra, en comparación con España? A ver... Me gusta Inglaterra. Me gusta porque es muy... Más relajado. O sea, digamos, la gente más pausada. No es... No sé... No veo la parte donde yo estuve. Ajá. ¿Vale? Que es la parte norte, ¿no? Ajá. Vale. Sí. Me gusta porque es muy pausada. Me gustan sus paisajes. No sé. Me gusta el ambiente de allí. Sí. Para mi forma de ver y de vivir, me gusta el ambiente que hay allí. Ajá. ¿Sabes? Con diferencia de España... Bueno, pues aquí, pues que... A ver... Somos más... A ver... No... Más... Más sociales. Que no... Que... Tenemos más relaciones sociales. Que en Inglaterra, en Inglaterra no. En Inglaterra... Somos más caseros. Más caseros. De no salir, ¿no? Claro. Y aquí nuestra vida la compartimos con la gente de alrededor. Ajá. Salimos... Cualquier celebración, vamos a celebrarlo al bar. Sí. Ajá. Hay una cena de amigos. Va, lo celebramos en tal restaurante, ¿sabes? Ajá. Hacemos más vida social fuera de casa. Y vosotros esto dentro de casa. Sí, claro. Ajá. Pero bueno, que yo me adapto a las dos... A las dos cosas. Igual me... ¿Sabes? A mí me gusta igual estar dentro. Que muy bien. Pues, Maribel, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Has hablado muy bien. Sí. No he dicho ni... Vale. No, nada. No has hablado ni de sexo ni de... Ni he hecho palabrotas ni nada. Palabrotas. Perfecto. Pues, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta siempre.